¿Qué pasa con los animales muertos? Hay un proyecto de que se va a canalizar esa sequía, entonces si así como está, canalizar va a ser peor, sería mejor la sequía definitivamente que sea tapada, la usurarla definitivamente. ¿Usted no ha conversado con la gente, los moradores para que no boten basura a este sector de animales muertos? Se ha hecho una reunión, pero la gente no asiste a las reuniones como si no les interesara el tema, ¿no? Su mala costumbre, no están mal acostumbrados a no asistir, pero si somos francos decimos, voy a repartir víveres, ahí la gente llega, voy a repartir juguetes y llega, a esa mentiría están acostumbrados, ¿no? Pero no quieren colaborar con lo que es la participación ciudadana en el sentido de despejar toda esta basura, ¿no? Otra de las problemáticas que hemos visto de que también hay los pandilleros que están haciendo muchas pintas en su sector. Ayer tengo unos baños públicos que en una gestión nos construyó en ese entonces alcalde, que era el señor Pepe Castillo, hoy día flamante alcalde de la Municipalidad de Ascope. Entonces, él, si ve las pintas ahí, las pandillas juveniles, los perris, los chicanos, mohicanos, etc., ponen su firma, ponen su nombre, ¿no? Bueno, estoy coordinado, es coordinado con la Policía Nacional de Perú, mediante el Teniente Quito, gracias a sus efectivos, ¿no? Se ha coordinado un trabajo pacopatista, este acto delincuencial de parte de las pandillas juveniles, ¿no? En esa parte ya quiero felicitar a la Policía Nacional de Roma, que está con sus efectivos, el Teniente Quito y su personal, que está atentos a cualquier llamado, que son oportunos a la llamada, a la denuncia que está haciéndose. Entonces, la delincuencia en ese asentamiento, más altra altura, ha bajado considerablemente, ¿no? No se ha combatido, ha bajado, ¿no? Combatido y desaparecido, ¿no? Eso viene ya de casa, ¿no? Así es. Otra de las cosas que también hemos visto, de un pronóstico, que habían enviado donación de carpeta mobiliaria, pero sin embargo, estas mismas se están abriendo por una mala madera que habían empleado. Esos mobiliarios han sido donados en los años 2008, ¿no? Posteriormente, las imágenes no dejan mentir, las maderas se han corteado, no están despedazadas, se corre el peligro de que las criaturas se metan el dedo, se chanquen, ¿no? Entonces, yo ya hice un pedido al alcalde de actuar de mobiliario, ¿no? Entonces, si no es este año, entonces sería el próximo año con el futuro alcalde, ¿no? Pero esos mobiliarios son dos veces de gestión que lo que haga el futuro alcalde, ¿no? También se ha hecho un excelente trabajo con su persona, ¿no? No hay ninguna queja con él. Los trabajos que se han hecho ahí conjuntamente, ¿no? Les debo agradecer también a su gestión de él, ¿no? Pero si no se ha coordinado este proyecto de mobiliarios, tal vez por presupuesto, tal vez por incidia de las directivas anteriores, ¿no? Porque son las directivas anteriores, ¿no? Yo le he encontrado el prono de esa manera, ¿no? No, simplemente estoy haciendo la gestión. Me falta el tiempo. No creo que con este alcalde lo llegue a concretar esos mobiliarios, pero ojalá al próximo año que el futuro alcalde sea realidad esos mobiliarios.